lección 222 de un curso de milagros dios está conmigo vivo y me muevo en él él es mi fuente de vida la vida interior el aire que respiro el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica él es mi hogar en el que vivo y me muevo el espíritu que dirige todos mis actos me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor él me prodiga bondad y cuidado y contempla con amor al hijo sobre el que resplandece el cual a su vez resplandece sobre él qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que él dice hoy padre no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre cuando acudimos silenciosamente a tu presencia pidiendo que nos concedas poder descansar contigo por un rato en paz cada vez que invoco el nombre de dios toda tentación desaparece feliz estudio